Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita, compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Los domingos estarás recibiendo tu horóscopo semanal como el día de hoy. Los días miércoles en la sección El Poder de la Magia estaré compartiendo contigo rituales y hechizos poderosos que te ayudarán a obtener todo lo que tú necesitas en tu vida. Los días viernes compartiré contigo el mensaje angelical. Yo te invito a que seas parte de esta maravillosa familia de lanza de luz, que me ayudes con tu suscripción, con tus comentarios y con tu manita arriba en todos los videos para que yo pueda estar contigo toda la semana. La semana pasada pude compartir un video en este canal que se llama Atrae dinero a tu vida de manera inmediata y rápida. Aquí te estaré dejando el enlace. El video con que lo escuches una hora al día vas a ver como esa vibración que yo preparé para ti, programé para atraer el dinero y la prosperidad, de manera inmediata estará haciendo grandes bendiciones en tu economía. Lo puedes poner mientras haces el quehacer, mientras vas al trabajo, en el camino del trabajo a la escuela, en el momento en el que estás esperando algo, estás haciendo alguna fila, puedes poner ese video y vas a ver como una hora al día te cambiará tu vida económicamente. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter estoy como Uriel Terapeuta Espiritual. En Instagram todos los días estoy haciendo la dinámica de pregúntale al tarot, hago una publicación en las historias, tú haces tu pregunta y el tarot te responde completamente gratis. En Facebook los días miércoles estoy realizando en vivos en los cuales respondo todas las preguntas que tú tengas para los temas espirituales. ¿Cuáles son los síntomas para saber si estoy embrujado? ¿Qué debo de hacer para abrirme las puertas a la prosperidad? ¿Qué debo de hacer para conocer o tener al amor adecuado? ¿Cómo puedo recuperar mi salud? ¿Algún ritual? ¿Alguna sugerencia? Pues entonces ahí en los en vivos de los días miércoles en Facebook te estaré dando todas estas respuestas. Yo te agradezco por ser parte de la energía de lanza de luz, estamos creciendo mucho, cada vez se suman más y más corazones y energías a esta maravillosa casa espiritual y de poder. ¿Ok? Soy Uriel y vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Hola mi querido Tauro, vamos a ver cuál es este maravilloso mensaje astrológico que tiene el universo para ti esta maravillosa semana. Te dice el universo que no tienes nada de qué preocuparte, será una semana de mucha abundancia, de mucha prosperidad, tanto económica, física, emocional, amorosa. Así que esta es una semana para que vivas, estamos en la energía de la luna nueva. En la luna nueva viene un cambio maravilloso, un giro de 360 grados en tu vida, así que ha llegado el momento de que disfrutes, de que disfrutes todo lo que el universo te da, es una semana de cosechar todo lo que has sembrado, de cosechar todo lo que has venido trabajando, de disfrutar todo lo que el universo tiene y te está brindando en esta maravillosa semana. Vamos a ver ahora qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que estará apareciendo en tu pantalla o bien en la caja de descripción, ahí está toda la información para que me puedas contactar y poder agitar una consulta 100% personalizada. En la salud te dice el universo que esta será una semana en donde debes de tener mucho el control de tus emociones, trata de controlar tus emociones de la mejor manera, trata de cuidar mucho lo que es el plexo solar. Yo veo que esta semana estarás teniendo como dolores de cabeza, agruras, gastritis, un poquito de presión alta, estarás discutiendo por algunas situaciones familiares, estarás discutiendo por alguna situación o alguna injusticia, pero también veo algunos Tauros que estarán haciendo como un mal movimiento, como que se quieren ir con todo. No seas ambicioso, ambiciosa, esto no te va a dejar nada, lo único que te va a llevar es a que enfermes, a que te causes una situación karmática, porque estás abusando, tú quieres como quedarte con todo. Yo veo que esta será una semana en donde estarás luchando, en donde querrás como acaparar todo lo que tienes. Yo veo que aquí están luchando por alguna herencia, por alguna casa, algún bien o algún patrimonio que alguna persona que ya falleció ha dejado. Entonces tengan cuidado estos dos tipos de Tauro, el Tauro que está luchando para hacer justicia de esta herencia y poder tomar lo que le corresponde y los Tauros que están como acaparando toda la situación. Entonces aguas porque ahí te estarás generando una situación karmática y esto va a afectar mucho en tus cuestiones de salud. En el plexo solar mucha gastritis, mucha colitis, presión alta, dolores de cabeza. Entonces debes de tener mucho cuidado, trata de ser justo y trata de pedirle al universo que te dé la justicia, que se haga justicia. Y que si te toca un pedazo, que si te tocan dos pesos, tres pesos, agradecelos, recibelos y haz tu vida y continúa con tu vida. Pero aguas aquí con las cuestiones de la salud, mucho las muñecas también. Si te dedicas a hacer ejercicio o has estado teniendo como dolores en los huesos, en las articulaciones, acuida al médico para que te puedan dar el tratamiento adecuado esta semana. En el amor vamos a ver qué es lo que te depara este maravilloso horóscopo semanal. Sígueme en mis redes sociales. Estoy como Uriel Terapeuta Espiritual y disfruta de todas las dinámicas que estaré realizando para ti a lo largo de esta semana. En el amor te dice el universo. En esta nueva relación en la cual apenas inicias, estás iniciando con mucha energía, estás iniciando con mucho entusiasmo, pero la persona con la que tú estás iniciando esta relación no está lista, no está preparada. Yo veo que viene de alguna situación emocional muy complicada y se está confundiendo. Tú sí quieres entablar una bonita relación de noviazgo con este ser humano, pero esta persona se está confundiendo porque tú llegaste a su vida en el momento en el que más te necesitaba como amigo, como amiga, como consejera o consejera, como una persona con la que podía estabilizar sus emociones o poder estar un poco más tranquilo o tranquila. Y esto se fue dando como una relación, pero realmente la otra persona no te ve como una pareja en sí. Te ve como un muy buen amigo, como una muy buena amiga que le ha ayudado a salir adelante en este trance emocional. Quizá yo veo aquí que tuvo alguna pérdida familiar, la cual fue muy dolorosa, muy fuerte para este ser humano. Y tú supiste aconsejar, supiste estar con él, con ella, apoyándola en todo lo que necesitaba. Cuando entran casados o casadas, te dice el universo, ten mucho cuidado. Yo aquí veo como que te sientes atado, atada, como que sientes que nada fluye, como que todo te está llevando al mismo lugar. Ha habido como mucha discusión en esta relación de matrimonio. Incluso también veo algunas infidelidades por parte de las dos personas. Es importante que te des cuenta qué es lo que quieres. Si tú quieres continuar con esta relación, habla, platica y vuélvete a enfocar en construir una nueva relación, un nuevo matrimonio. Si tú lo que quieres es terminar la relación, pues de igual manera tienes que hablar con la persona con la que compartes tu vida y hacerle ver que la situación ya no es tan grata como para que ustedes puedan seguir dentro de esta relación. Deben de tener mucho cuidado en las emociones, deben de tener mucho cuidado en que si ya no es la persona que tú esperabas o la persona que tú quieres en la vida, mejor termines en lugar de estar jugando en esta relación con alguna otra persona. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo, todavía no estás listo, lista para iniciar una nueva relación. Esta semana te invita a que hagas nuevos cambios en tu vida, a que mejores tu alimentación, tu ejercicio, a que limpies tu campo áurico, tu habitación, tu hogar y vas a ver con esa vibración nueva cómo el universo estará preparándote para que puedas conocer a una nueva persona y poder iniciar una nueva relación. Vamos a ver ahora qué te depara este maravilloso horóscopo en la prosperidad. Ya sabes que si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en la cajita de descripción estará toda la información de contacto. En la prosperidad te dice el universo, ten mucho cuidado con una alianza, una inversión, una asociación con alguna otra persona porque posiblemente te vaya a defraudar. Para los que están prestando sus servicios en alguna empresa, te dice el universo que no te desesperes. Yo veo aquí que has trabajado mucho, te has esforzado mucho y no ha llegado esa recompensa o no ha llegado ese ascenso. Te dice el universo, no desesperes porque esta será una semana maravillosa en donde todo lo que tú estás esperando o todo lo que te corresponde por permisión divina, pues estará llegando a tu vida. Así que no te desanimes, sigue trabajando, eres una persona muy talentosa en el lugar en donde te encuentras. Eres una persona a la cual confían mucho para que puedas sacar adelante proyectos importantes. Si tú tienes un negocio, te dice el universo, ten mucho cuidado con fugas de dinero principalmente a la persona a la que tú le encargas la cuestión de la caja o la administración económica porque hay ahí algunas fugas, algunas traiciones, debes de tener mucho cuidado. Esta será una semana principalmente a partir de las 6 de la tarde estarás recibiendo dinero, estarás recibiendo o haciendo ventas importantes. Entonces ha llegado el momento de que empieces a tener esa paz y esa tranquilidad de saber que tu negocio estará saliendo adelante. Para los que todavía no encuentran trabajo, te dice el universo que lo único que tienes que hacer es desearlo, es necesitarlo y es saber qué es lo que quieres, en qué quieres trabajar. Yo veo aquí que tienes que partir, tienes que ir un poco lejos a buscar esa oportunidad laboral. Así que emprende el camino, emprende el viaje porque te va a ir de maravilla. Trata de hacerlo esta semana en donde estamos trabajando con la energía de la luna nueva. En la luna nueva será todo lo que nosotros necesitemos, abundancia, amor, prosperidad. Y acuérdate que el mensaje universal, el mensaje de los astros es que esta será una semana de mucha abundancia. Lo único que tienes que hacer es saber cómo conducirte, saber cómo manejar las situaciones que están en tu vida y en tu entorno. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito es el 947. Tu día de prosperidad es el día lunes. Y el color que te ayudará a conectarte con el universo es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Sígueme en mis redes sociales y si deseas una consulta personalizada, contáctame en el número telefónico o bien en cualquiera de mis redes sociales. Soy Uriel y hasta la próxima.